Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante Amigos, sé que por algún tiempo, algunos días, semanas, no les he hecho videos Y algunas personas me han preguntado Alex que está pasando ¿Por qué no has hecho videos? ¿Te sientes mal? ¿O tienes algún problema? O sea gente que de buen corazón pues te sigue en los videos y pues quiere saber que es lo que está sucediendo Miren, yo creo que como todo, como todo en la vida Tiene su tiempo, tiene su tiempo y también tiene su descanso de alguna actividad que estás haciendo Entonces a mí sí me gusta hacer videos Me gusta hacer videos porque siempre estoy pensando que con algún comentario Que yo haga, en base a alguna experiencia personal Tengo la posibilidad de ayudar a alguien Pero también, también creo que pues no los quiero fastidiar No los quiero aburrir Porque este canal, lo digo y lo he repetido mucho Nunca lo hice con la intención de que fuera un canal de traileros Entonces, es algo, una controversia porque de repente dicen Oye Alex, y si el canal no lo hiciste para que fuera Para puro tema de trailero ¿Por qué hablabas del tema de trailero? Pues lo hablaba Porque simplemente estoy hablando de lo que yo hago en mi vida Y dentro de lo que yo hago en mi vida Pues habló de, hablé del mundo del transporte Porque en ese momento era lo que yo estaba haciendo Pero también he hablado de Cómo le hice, digamos, para Para comprar, no sé, para invertir en bienes raíces Comprando trailers, mobile homes Rentarlas También he compartido Cómo le hice para comprar departamentos O sea, sí, he estado en esas actividades Y las he compartido con ustedes Entonces He compartido con ustedes en videos Donde les he dicho cómo yo he comprado Por qué yo invertí en bienes raíces Y no por eso se convirtió en un canal Que tenga que ver Con un tema de bienes raíces He hablado en los videos De De problemas sociales De cosas que digo yo Pues mira Esto es lo que yo viví Esto es lo que yo experimenté O estoy en esta situación Y la estoy compartiendo con ustedes Para de una o de otra forma Todos aprender algo Y Pero no por eso No por eso agarra Este canal Este O un carácter De decir Oye, pues si tú hablas De problemas sociales Quiere decir que este canal Es de puros problemas sociales No Este canal Simplemente es un canal Este De nombreales Detrás del volante Con Con Mis pláticas Que son muy personales Mis ideas Que son muy personales Siempre tengo que aclarar Que es algo muy personal Porque hay cada gente Que Que no lo entiende O que no respeta La opinión personal De cada quien O la idea Personal O el gusto personal De cada quien Creo que Ya lo he dicho yo Creo que yo nunca me he considerado Un youtuber Ya lo he explicado una Y varias veces Perdónenme si vuelvo Con la misma explicación Pero Pero Pues no sé Creo que es necesario Algunos no han visto Este Vídeos Donde yo hablo de esto Pero Para mí Un youtuber Un youtuber Este Es el que vive Del youtube Y como yo No soy una persona Que vivo del youtube Mis ingresos Están En otras partes En otros negocios Que si me dejan Dinero No como youtube Verdad que Si No les voy a decir Que no Porque Nunca falta Ustedes saben El agua fiestas Que digan Ah si Pero Pues bien que ganas dinero O bien que te paga El youtube Si youtube Te paga Te paga Pero No es No es lo que piensa Mucha gente O sea No es lo que piensa Mucha gente Que se gana Muchísimo dinero En esto Claro Pero el que se dedica A ser youtuber Es porque invierte Ahora si que Horas y horas Haciendo videos Editándolos Poniéndole Pues no sé Algo que se mire Bonito Así como Como un programa De televisión O como un programa De No sé Un programa Ya con Que lleve Mucha tecnología O sea Tecnología De la computadora De como editar De como ponerle esto Como ponerle loto Y así O sea Ponerle otras cosas Y yo no soy así Yo no soy así No porque no pueda Sino porque simplemente No tengo tiempo De hacerlo No tengo tiempo De hacerlo Trato de De hacer tiempo Soy una persona Que como en otros videos Les he dicho Soy de la generación De los que No usábamos Mucho teléfono O mucho internet O mucha tecnología Mucha computadora O sea Soy de la generación Que todavía Que qué Que qué guapa Hacer una aplicación De trabajo Vía internet Así como O ser pagos En internet Y cosas como esas O sea Me da temor Incluso hasta Me da temor Moverle a veces Al teléfono Porque digo Híjoles Donde pique algo mal Donde Cometa un error Este Pues no sé Si se puede solucionar O se perdió O se perdió O tengo que buscar Otras personas Para que me ayuden A recuperar Algo perdido Como me ha pasado Con otros videos Que he hecho Y se me pierden Pero Algo que yo no A lo que yo no estaba preparado A lo que yo no estaba preparado Es A recibir Comentarios Denostantes Comentarios De personas Que No sé Que Que están como Amargados En su vida Que Que todo lo que Escuchan Creen que Alguien los está Retando Que alguien está Compitiendo con ellos Y Entonces Yo sé que Yo sé que Si tú quieres ser Un youtuber Como les digo Aunque sea como Hobby Como yo Por eso les digo Que no me considero Tanto youtuber Porque yo no me dedico O no vivo Pues no vivo del youtube Es un hobby Es un pasatiempo Un pasatiempo Que Tiene una finalidad Una finalidad Es de De compartir algo Esperando Que esto que comparto Le sirva A otra persona Yo no soy egoísta Me desespera Me molesta La gente egoísta La gente que tiene Información Y la calla La gente que Que piensa Que Si doy esta información Peligro Y se meta A trabajar Donde yo estoy Trabajando Y a mi me quede Sin trabajo O por dar esta información A que lo va a hacer Dinero Y yo que Y yo que Que voy a ganar O sea Yo no soy esa persona Yo no soy ese tipo De persona Yo soy una persona Que me gusta Ser muy compartida Y cada uno De mis videos Siempre lleva Una pequeña Información Siempre lleva La esperanza De que esa pequeña Información Alguno le sirva Pero desgraciadamente Algo a lo que Yo no he estado Preparado Es a A ese tipo De personas Que le llaman Los haters Ese tipo De personas Que nada más Se mete A dar un comentario Denostante A dar un comentario Un comentario Ofensivo Molesto Desagradable Y yo soy una persona Que digo ¿Por qué me atacas Así? O sea ¿Por qué me ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me atacas? Y yo quiero que entiendan Que también soy humano Soy igual que ustedes Y si me dices Una palabra bonita Pues siento bonito Si me das una palabra Insultante O ofensiva Pues igual que tú Me siento ofendido Me siento mal Y también Tengo mi carácter Y a veces No estoy de humor De soportar De soportar estupideces Porque no hay otra Otra palabra De soportar estupideces A veces me siento Como No sé Como Un ejemplo ¿No? O sea Metafórico ¿No? Vamos a decir como Como si iba pasando Un viejito Y lo veo caminando Y de repente se cae Entonces yo corro A levantarlo Yo corro a levantarlo A ayudarlo Ese soy yo Pero yo nunca espero Que por esa acción Que yo hice Alguna persona Me vaya a decir ¿Qué? ¿Te quieres ganar el cielo Por lo que hiciste o qué? ¿O qué? No espero que alguien Me diga así Que ya te crees Muy importante Porque levantaste Crees que ya Hiciste una buena acción Y ya Dios Te perdonará Todos tus pecados ¿O qué? Porque hay esa parte Esa parte Que Que siente odio Que siente coraje Por alguien Que está haciendo Algo bueno Yo no considero Que estoy haciendo Algo malo Con tener mi canal Con tener Con hacer mis videos Yo estoy Para el que me quiera Escuchar Yo estoy Para el que me quiera Escuchar Pero el que no Me quiera escuchar Este Puede sentirse Libre De decir Pues yo no quiero Escuchar Tu canal Alex Entonces Yo les digo Quisiera buscar Otra palabra Y no usar La palabra De decir Oye pues Esta es una estupidez De que alguien Me diga Alex Me caen gordos Tus videos Pero estás Mirándolos Y estás Comentando O sea ¿Por qué Llegar a ese punto? O sea Yo puedo entender Que alguien me diga Alex A mí no me gustan Tus videos Yo lo puedo entender ¿Por qué tienen que gustarte? Incluso si en un video No digo nada Nomás estoy así No te gusta mi cara Y no lo quieres ver Eso yo lo puedo entender Y creo que todos Lo podemos entender Por lo menos Todas las personas Que tengan por lo menos Dos dedos De frente Si verdad Porque hay Pelones que tienen Hasta cuatro o cinco No yo todavía No estoy pelón Mire Yo tengo más De dos dedos de frente Y yo tengo como cuatro Así es que Yo tengo más Por lo pelón Que me estoy quedando Pero Es un decir O sea Que no eres una persona Como un simio Un ardental Una persona O sea Una persona que razona Que entiende O sea Este Si no te gusta Pues no te metas O sea Imagínate O sea Yo voy Yo voy al Al cine O a las movies No sé cómo le digan Allá en tu país A ver una película Cuando entras al Al lugar donde está el cine Pues hay muchos Hay muchas películas No O sea No es un edificio Donde nada más Poner una película A menos que ibas En un rancho Pero Normalmente Hay como cuatro o cinco Películas que anuncian Ah Pero si a mí no me gusta Este actor Y no me gusta Cómo actúa ¿Por qué me voy a meter A ver esa película Si no me gusta? Pero se me hace una estupidez Que diga yo Ese actor No me gusta Cómo trabaja No me gusta Cómo trabaja O sea Y entonces Como no me gusta Cómo trabaja Voy a comprar un boleto Para meterme A ver esa película Para ver ese actor Que me cae gordo O sea Se me hace una Tontería Una No sé Con todo respeto Se los digo Una Una estupidez Que raya en la imbecilidad No te gusta No te gusta No te metas a verlo Pero entonces ¿Por qué te metes? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se mete Y Solamente a estar insultando? A estar A estar Denostando O estar este Pues Echando por debajo A ver Permíteme Dejen me matar Una mosca Que está aquí ¡Muere! Mosca Se metió una mosca al carro Y no sé ni cómo Antes de hacer el video Me pongo a ver Que no haya moscas Pero esta se me hace Que se escondió Dijo Este cabrón No me va a ver aquí Pero ya la miré Me la voy a chingar hoy Entonces Este Sí amigos Entonces A lo que voy con todo esto Para lo que yo no No estoy preparado Es para recibir Ese tipo de comentarios Yo creo que anémicamente Me enferma Me 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 da decepción Me da Me da coraje Me da coraje O sea Y luego Cuando me da coraje Digo Oye Alex Pues es que tú no estás preparado Para ser youtuber Para Ni siquiera Como para que lo agarras De hobby Tú no estás preparado Porque Emocionalmente Te afecta mucho Que alguien te Te diga algo ¿No? Hay muchas Personas que Que yo les digo Comento aquí con mis amigos Con mi familia Le digo ¿Saben qué? La razón que no estoy Haciendo videos Es que no me he sentido Bien No me he sentido bien Y me dicen mis amigos O mi familia Oye Alex ¿Por qué? ¿Por qué ese desánimo De hacer videos? ¿Por qué? Y yo les digo Es que la verdad Creo que no estoy preparado Para Para estar escuchando A A gente A gente A haters Esa gente Con tanto coraje Con tanto odio Con esa gente Que Que le dices Dos Y entienden cuatro Entonces No No estoy preparado Creo que nadie Lo está preparado O sea Yo no sé A lo mejor me equivoque O sea Tendría que preguntarle A otros youtubers Y preguntarle Oye ¿Cómo te sientes Emocionalmente Anémicamente ¿Cómo te sientes Cuando alguien Te insulta Te agrede ¿Cómo te sientes? Porque eres humano Y tienes sentimientos ¿Cómo te sientes? Entonces Este Tal vez muchos Tengan la capacidad De Ah Se me resbala Y a mí no Porque yo soy de las personas Que no sé Si afortunadamente O desafortunadamente O al mismo tiempo Yo soy de las personas Que tú me ofendes O me insultas Y yo quiero preguntarte ¿Por qué? O sea Ok Ya me atacaste Ya me insultaste Pero explícame ¿Por qué? Porque yo tengo un interés De saber ¿Qué hice mal? ¿En qué te ofendí? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me atacas en esto? O sea Pienso que hubo Un mal entendimiento De alguna palabra Que dije Y te ofendió Y Y Pues trago de Explícamelo Y si yo Si me lo explicas Y Qué bueno Y si lo puedo corregir Pues qué bueno Mucho mejor ¿Verdad? Decir ok Pues fíjate Que sí Tienes razón Vamos a hacer un ejemplo Como Yo Acostumbraba Mucho en los videos A decir Oye Los trabajos De lavacagaderos Y mucha gente Se ofendía Ah Es que Ale No debe decir Que es lavacagaderos Y Para mi forma De pensar Para mi forma De entender Oye Pues O sea Si tu trabajo Es Lavar retretes Si tu trabajo Es lavar cagaderos Pues perdóname Tú escogiste Esa profesión O Bueno Es una profesión Bueno Es el trabajo No lo escogí yo Entonces no te sientas Ofendido Por hacer un trabajo Y lo que te digan Pues es que tu trabajo Es lavar los cagaderos A lo mejor No es la palabra correcta Y Mucha gente No no mucha gente Alguna gente Alguna gente Se le hizo simpático A otra gente No se le hizo simpático Algunas personas Dijeron No es que Te expresas mal De esa gente Que lava Los baños Y que Y que es incorrecto Que Pues mira O sea Chihuahuas Está bien Y que hice Pues traté De no decirlo tanto Verdad Ok Ya Ahora mejor Te voy a decir Ingeniero En No sé En limpiar Retretes A lo mejor No sé Intendente Yo sé que se puede Llamar intendente Yo sé que se puede Llamar De otras maneras Y le podemos poner Mil flores A tu profesión O perdón O a tu trabajo Si eres un Lavacagaderos Pero al final eso Vas a ser un Lavacagaderos O sea Que otra cosa Pero bueno Como quiera Que pasa Uno va aprendiendo Y dices Ah que ahí está Bueno Hay gente que se siente Ofendida Porque Digo Lavacagaderos Entonces Saben que Este Pues voy a tratar De no decirlo Y es lo que hago Tratar de no decirlo Pero saben que Al final de cuentas También me doy cuenta Que nunca le vas a dar gusto A la gente Nunca le vas a dar gusto A la gente Siempre la gente va a estar Este La gente Esa gente que está como Llamémosle envidiosa Llamémosle egoísta Llamémosle gente amargada Que no es feliz con su vida Que no es feliz Con Con su Con su mundo Y busca Ver en En el mundo de otra gente Para ver como le pego A ver como Lo insulto A ver como lo destruyo Eso pasa Mientras uno sea No sé Como dice un amigo Figura pública Él dice Así dice Yo soy figura pública Porque Es youtuber Yo no sé si sean figuras públicas Porque Para mí figura pública Es un artista Y yo nunca me considero Un artista Yo simplemente soy Pues un Un aficionado De youtube Un aficionado Una persona que Busca Busca compartir Y miren Prueba de eso De que me gusta compartir Si quiero decirles Perdone que lo diga Otra vez Si quiero decirles A las personas Que Esas personas Que me Que me odian O que me tienen coraje Nada más Invitarlos A decirles Si no te gusta Mi canal No te metas A ver mis videos En buena onda En buena onda No te metas A ver mis videos Y Y no me salgan Ese tipo de personas Que son bien poquitas Me sale con un Un tipo Diciéndome Deja ese canal Deja el canal De Alex Deja el canal O sea Me está pidiendo Que deje mi canal De Alex Detrás del volante O sea Y yo digo Bueno Este tipo Que cree Que es una Una corporation Este tipo Cree que es una Compañía Este tipo Cree que yo Pertenezco A un grupo De personas Mi canal Es mi canal Mi canal Es como 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 mi espacio Mi casa Es como mi facebook Es como si alguien Te dice Deja tus zapatos No te acuestas En tu cama Oye Parate imbécil Pues es mi cama O son mis zapatos Son niños Prohíbe cosas Que tengas la posibilidad De decir Deja esto O sea Yo me imagino Que si Que si yo soy Parte de una firma De una corporation Yo soy Socio De ese De No sé De una Compañía Donde Digamos Esta compañía Es este Está estructurada Donde Somos socios Si existimos No sé Diez socios Y yo soy Parte de uno Si alguien Me dice Es que Alex Sabes que Tú eres Socio De esta compañía Pero no te queremos Aquí Mejor salte Mejor vende Tus acciones Salte Pues yo lo entiendo Si me puedes decir eso Porque Pues si Pues yo soy Parte de esa sociedad Esa De ese grupo De socios Pero que alguien te diga Deja el canal de Alex Detrás del volante Como si el canal Fuera de quien O que Yo lo hice Yo lo creé Es mi nombre Entonces te quedas Así como Ay Como Que tipos Están Lo que es eso Lo que es Esa gente Esa gente Que Que siempre Están Sintiéndose Sintiéndose Ellos Nada más En su mente Sintiendo que Yo estoy tratando De competir Con ellos Yo hago mis videos De mi experiencia De lo que yo viví Bueno o malo Y no lo sé todo Tampoco Pero yo hago mis videos En base a lo que yo vivo Entonces si yo hablo Del mundo del transporte Tratando de compartir Lo que yo viví Mis errores Y como yo aprendí Y como me salió mejor Buscando Que a lo mejor Algo de esta información Te sirva Y te sale un Tipo Diciéndote Ay no Yo te quiero ver En la ciudad de México Estacionándote En la central de Abastos Porque ahí si somos Chingones En México Somos traileros Chingones Y dices Oye pues te vas a quedar Con las ganas Porque número uno Yo no ando Compitiendo con nadie Número dos Yo no me siento Que soy Don chingón Para nada Yo soy una persona Que tengo mis errores Que tengo mis aciertos Pero ese soy yo Bueno o malo Pero ese soy yo Pero hay algo Que no miran Que yo trato De hacer las cosas Con una buena intención Con una buena intención Mi intención es ayudar Eso que no se olvide Mi intención es ayudar Tal vez No estoy usando Los elementos correctos Tal vez no sé Expresarme correctamente Tal vez no sé Transmitirlo correctamente Pero La base La base es eso La buena intención Yo soy un youtuber Que nunca Nunca te he pedido Un pinche like Nunca te he pedido Un like Nunca te he pedido Suscríbete Todos y cada uno De los que han estado En mi canal Han entrado Porque ellos han querido Porque les gustó El canal Porque se identificaron Porque han querido Jamás han entrado Porque Esté yo diciendo Ey Y suscríbete A mi canal Y comparte Y dame like Y sígueme por mis redes Yo nunca he hecho eso Yo nunca he hecho eso Porque Simplemente yo pienso Que Si alguien Si yo Yo lo miro Pero en mi parte Si a mi me gusta Un programa Este tipo es un youtuber Y tiene un programa Un canal Y el contenido Que está dando O lo que está hablando Me gusta Me interesa Yo me voy a suscribir Porque quiero Saber más De ese canal Saber más De lo que está hablando Saber más De ese tema A mi me gustan Los temas De Digamos De psicología Y Siempre estoy Con Psicología Tecnología Ciencia Son canales Que me gustan Cosas que tienen Que ver con Con No sé Ustedes saben El despertar espiritual Despertar de conciencia Cosas Exotéricas Cosas Que tienen que ver Hasta con las cosas Paranormales Son temas Que a mi me gustan Y como a mi me gustan Si alguien habla De esos temas Me llama la atención Y entonces Yo me suscribo a ese canal Porque a mi me gusta No porque el me lo está diciendo No porque me está hostigando Suscríbete Suscríbete Toca la campanilla Y dame like Y dame like A mi no me importa Si me das like A mi no me importa Que me des un like Porque si por cada like Que me dieras Me dieran por lo menos Un centavo Uy Pues si me importara Pero sabes que Por cada like Que me das No me dan Un centavo Así es que No me importa Si me das like O no me das like Y me estoy dirigiendo Y me estoy dirigiendo A aquellas personas Que nada más Se metan a mi canal Hasta jode Y jode Y jode Y jode No me No me estoy No estoy dirigiendo Estas palabras A aquellas personas Que pues que Pues son grandes Como personas Como seres humanos Que me han hecho Comentarios maravillosos Que me han hecho No sé Que Que te hacen sentir Que lo que tu haces Aunque sean poquito Les sirvió Les ayudó Les Ah Le prendió el foco En algo Ese tipo de personas Que la Que por suerte Son la mayoría Que por suerte Son la mayoría Este Pues no sé Es como Es como Es lo que me motiva A seguir Es lo que me motiva A seguir Compartiendo videos O ayudando a gente Con alguna recomendación Este Por esa gente Sigo en el YouTube Por esa gente No por aquellos haters Si Si bien es cierto Mucha gente Me ha dicho Alex ¿Y por qué le haces caso? Y desgraciadamente así es Si lo he hecho en otro video Tú puedes recibir Digamos Un ejemplo Tú puedes recibir 20 comentarios buenos 20 comentarios Que son maravillosos Que son Este No sé Llenos Llenos de esa vibración De esa energía De De positividad De De ánimo De Gracias Alex O Fíjate que esto me sirvió Alex O de repente Ellos Te dicen Ah sabes que Alex Fíjate que yo aprendí esto Y esto Y aprendí esto Ah que bueno Porque pues también Yo puedo aprender De tu comentario No nomás tú vas a aprender Del mío Yo puedo aprender De tu mismo comentario Entonces la gente dice Oye Alex Pero si hay 20 comentarios Buenos Y de esos Digo Hay 20 comentarios Y de los 20 comentarios 19 son buenos Y un comentario es Es Molesto Es ofensivo Es Es este No sé Te están atacando Te están insultando ¿Por qué le haces caso? A ese comentario Tienes 19 comentarios buenos ¿Por qué te encierras Alex En el comentario De un tipo De un haters De un loco Que está ahí Queriendo decir Veanme Veanme Yo soy alguien Yo soy alguien Levanto la mano Pélenme Pélenme Pero A base de De insultos O a base de Denostar Lo que uno está haciendo O mi trabajo Mi trabajo Lo considero como un trabajo Porque pues Estoy invirtiendo mi tiempo en algo Te paguen o no Te paguen O estás invirtiendo en algo Este Entonces ¿Por qué te detienes Alex En ese tipo de De gente? Yo les digo Yo les digo Este Que Yo lo comparo Yo lo comparo Como ese artista Que está cantando No sé si los han visto En la televisión O han ido a algún show Que está cantando el artista Y ha corrido el artista Y se avienta Arriba del público Y el público Ah Los fans Lo agarran Y lo levantan En manos Y lo van cargando Y hasta le dan la vuelta Así Entre el público Y lo regresan Al A la base Al Donde estaba cantando Pues A la tarima Donde estaba cantando Pero Pero Ustedes se fijan Cuanta gente Lo levantó Y lo llevó Lo manejó Lo llevó Entre la misma gente Es una cosa que Que les gusta A los artistas Algunos artistas Entonces ¿Qué pasa Si dentro de toda esa gente Que está ahí Dentro de toda esa gente Que te está levantando Hay uno que no lo hace Con la mano Lo hace con un cuchillo ¡Bum! ¡Órale cabrón! ¡Chíngate cabrón! Obviamente Que el artista No va a sentir Que tiene 20 manos Levantándolo O sea Le va a poner atención A lo que lo está lastimando Al que está Ese cabrón Que está chingando Nada más ¡Bum! ¿Por qué me viniste A picar Con un cuchillo Cabrón? ¿Por qué? ¿No te gusta Como canto? ¿No te gusta Mi 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 show? De hecho ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ¿Por qué pagaste Un boleto? ¿O por qué entraste A donde yo Me estoy presentando? ¿Por qué te acercaste Y te metiste Entre la gente Solamente para picarme? Para ¡Chín! Darme un cuchillazo ¿Por qué? Lo haces ¿Eso te hace sentir Bien en tu vida? ¿Tu vida se llena Con O sea Con placer El estar jodiendo El estar chingando ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no es tan sencillo Como Si no te gusta ¿Cómo canta ese artista? Date la vuelta Y no te metas No entres Un tipo me reclama Es que Sale en el YouTube El anuncio De tu video Y luego ¿Qué? Yo no tengo la culpa Que YouTube Lo esté promocionando El problema Va a ser tuyo Si tú eres tan tonto De picar el botoncito O la imagen Del video Para entrar a ver el video ¿Y luego para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? Si no te gusta ser YouTuber Si no te cae bien ¿Por qué lo harías? Simplemente ignóralo Síguele buscando Y busca a los YouTubers Que te gusten Y éntrale Entonces Pero bueno Miren A lo mejor ya me largué En este tema Pero no me estoy tratando De dar una Una ¿Cómo se llama? Una razón De por qué a veces Dejo de hacer videos Se me carga mucho Se me carga mucho Los ataques Los insultos De algunas personas Y hasta No sé Hasta llego a pensar Que digo Oye pues ¿Qué estoy haciendo? Yo trato de De ayudar Y Mira lo que estoy recibiendo Y llega un momento Que me enojo Y digo ¿Qué chingados? Tengo que yo estar haciendo en esto ¿Qué tengo que estar haciendo en esto? Yo tengo negocios que atender Yo tengo Mi negocio de terapias que atender Que afortunadamente Me está yendo perfecto Muy bien Maravilloso En mis En el otro negocio De los Renta de casas Perfecto Me está yendo muy Muy bien Está tranquilo No es algo que tenga mucha actividad Pero bueno Está yendo bien Estoy a punto de abrir otro negocio También Bien Pequeño Pero Se me hace que es bueno Después se las platico Entonces Pues Tengo muchas cosas que hacer En vez de estar haciendo Videos Y estar viendo como me insulta la gente Y repito Por suerte Por suerte Son bien poquitos Son bien poquitos Que 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 están Este Jodiendo Pero Esos poquitos Para mí Son como De repente Es suficientes ¿No? Como para decir ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren Anyway De cualquier forma Ahorita En el otro video Quiero compartirles Quiero compartirles Este Algo que va a ser interesante Para Para el pequeño grupo Que tengo Pues De De personas Que tengo en el YouTube Yo nada más Mando esta invitación A aquellos Que no les gusta mi canal Que por favor Se vayan No lo necesitamos No No necesitamos Gente Que Que venga a ser mala leche En el canal Pues O sea De la forma más atento No te gusta mi canal No te metas a mi canal Buena onda Y por favor Déjame Déjame ser Déjame ser Déjame Déjame ser Lo que yo quiero ser Yo quiero ser Una persona que comparte Y déjame Con mi pequeño grupo No me importa Si solamente me siguen Cinco personas No me importa No me importa No me importa Si solamente Me siguen Cinco personas Para mi son suficientes Para mi son suficientes Porque si a una A una Algo le sirve De lo que hice Para mi Estoy más que bien pagado Y me siento bien Conmigo mismo Me siento bien De haber No sé Como que yo siento Que si yo estoy En este mundo Yo quiero Servir O sea No nada más Pensar en mí Egoístamente Yo Yo Y después yo Y si sobra algo También me lo jambo yo No verdad Yo también quiero Yo quiero sentir Que pasé por esta vida Aportando algo Algo bueno Algo Que lo haces De corazón Y con toda la mejor Intención de que Alguien le vaya bien Eso es todo Entonces por favor Este En el otro canal Perdón en el otro canal En el otro video Quiero darles una Información Que va a ser Que va a ser Que hagamos más interesante Este canal Ok Por su atención Muchas gracias Gracias por ver el video